Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Cara, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a estar haciendo un video y compartiéndoles mis productos terminados. Esto ya es como costumbre en este canal y aunque lo había dejado un poco, pues cada que termino productos y me lleno de todos estos tarritos que guardo, digo, creo que les debería compartir, porque muchas veces tengo muy buenas experiencias, otras no tanto y pues siempre es bueno como que alguna opinión extra, una reseña. Pero bueno, en realidad estos videos de productos terminados no son una reseña porque pues son varios productos y no me puedo extender demasiado. Es como una mini reseña, es decir, más bien cómo me funcionó a mí, me gustó, no me gustó, si lo volvería a comprar. Y por supuesto recordarles que no lo que a mí me funcione necesariamente también te va a funcionar a ti o porque yo diga que algo está mal, también te va a pasar mal a ti. Simplemente es una opinión personal y de la única forma que tú te vas a dar cuenta si te funciona o no, es probándolo. Si hablo de algo que no me gusta, no es personal, ni en contra de la marca, ni mucho menos, simplemente es una opinión. Ustedes saben que hasta las marcas más costosas del mundo van a tener productos muy buenos, otros no tanto. O yo siempre pienso que es que no hay productos malos, sino que no todas las personas los toleramos igual. ¿Por qué? Si no, dime entonces, ¿por qué quizás este producto para bajar de peso a ella le hizo perder 10 kilos y a ella 0 kilos? Entonces no funciona, ¿no? No es que no funcione, o sea, quizás a ti te funcionó mejor, quizás tú seguiste como que las indicaciones mejor. Bueno, hay muchas, digámoslo así, formas y puntos de vista. Y también, pues obviamente, todos los cuerpos son diferentes, los organismos y en este caso las pieles. Así que bueno, chicas, yo tengo por acá esta bolsita. No son un montón, pero quise hacerlo así como para no dejármelos acumular tanto. Y pues ustedes también saben que yo ahorita no estoy como que comprando muchos productos ni nada, o sea, estoy terminando lo que yo ya tenía prácticamente. Entonces los voy a sacar todos por acá para que sea un poco más fácil y les voy contando. Listo, los tengo como divididos en secciones, que sí, facial, corporal, maquillaje, capilar y así. En esta ocasión creo que tengo varios como faciales y voy a empezar por eso, porque yo sé que a muchas de ustedes les interesa este tema. Y pues cabe aclarar que yo no soy de probar muchos productos en el tema facial, porque ustedes saben que tuve más de un año una crisis de acné terrible. Y bueno, de hecho todavía no es que me haya recuperado del todo, pero comparado como estaba, pues no podía y no puedo como probar todo lo que yo quisiera. En mi caso por tener acné hormonal, digámoslo así, que si aplica el dicho de menos es más, así que hay muchas cositas que no puedo estar probando. Pero bueno, les doy mi opinión de las que ya yo tenía por ahí o de algunas que me antojé de comprar. Quiero empezar con esta agüita micelar de la marca Nivea, que es Micel Air, esta es la de agua de rosas. Esto es un agua micelar para cara, ojos y labios, todo tipo de piel, remueve maquillaje, aprueba de agua, limpia, purifica y tonifica. Yo compré esta pequeñita porque una vez se me terminó la que a mí me gustaba y pues me compré esta pequeña porque no sabía si me iba a gustar o no. Entonces pues era mejor traer una así pequeñita. Yo honestamente la compré fue como para los ojos y labios porque yo el rostro me lo desmaquillo con limpieza a base de aceite. Entonces pues esta era exclusivamente para eso. Pienso que para ser tan pequeña, de 100 ml, me rindió mucho. Cabe aclarar, nomás usé ojos y labios. Si removía maquillaje a prueba de agua, no sentía una fragancia fuerte por lo cual no me irritaba los ojos, no me ardían ni me dejaba esta zona seca que para mí eso es primordial en este tipo de productos como bifásicos. Sin embargo, sí notaba que a pesar de que yo sentía que me lo había retirado bien como que al otro día me daba cuenta de que no, si me había quedado alguito. Entonces, retira pero tienes que estar como que mucho más rato de lo que deberías aquí. Y yo pienso que por lo menos esto al ser una zona como tan sensible es mejor un producto que te derrita rápidamente y no tengas que pasar como tanto tiempo con el roce del algodón. Yo en esta zona no uso para nada aceites, o sea, ni de ninguno. De ninguno porque yo tengo los ojos súper sensibles. Y cualquier producto, no importa el que sea, todo lo que sea a base de aceite a mí me arde demasiado y me deja, o sea, los ojos, no, yo no tolero eso. Entonces, por eso, en los ojos siempre trato de comprar productos bifásicos y busco que en su mayoría tampoco me caigan pesados. Entonces, me gustó, pero siento que podría dar un poco más para retirar mejor por lo menos el área de la pestañina. Chicas, continúo con esta limpiadora. Es una cremita de B2 que tiene... No sé si decir esta palabra porque de pronto me censuran, pero ustedes ya saben. Acá viene como la plantica esta. Sé que es algo súper normal, pero a veces las redes sociales como que censuran por cosas así tan normales. Entonces, pues no sé. Y es libre de alcohol y para Venus. Es para el día y la noche, todo tipo de piel. Trae 150 ml y el tarrito es así súper práctico con como dosificador. Bueno, a mí la verdad, para empezar, me parece que es una muy buena presentación. Me gusta que venga así en este empaque. Ustedes saben que los productos de B2 son muy económicos, entonces también es un punto a favor. Y otro punto a favor, no me brotaba para nada la piel. Es como una cremita, como si fuera una leche muy ligerita. Entonces, pues dentro de todo no me brotaba y era chévere. Sin embargo, digámoslo así que por lo menos si uno se maquilla demasiado, más la protección solar y todo, pues no me va a derretir el maquillaje como quiero. Entonces, funciona, sí, claro, pero igual tienes que lavarte súper bien después la carita porque pues no siento que te va a retirar como bien el maquillaje. Y tú me vas a decir, claro, pero igual con cualquier producto te tienes que lavar. Sí, obviamente, pero hay productos especiales y por eso me gustan a base de aceite porque ellos penetran más y derriten más por lo menos el protector solar que es tan difícil de retirar. Así tú no te maquilles el protector solar. Tú no te puedes ir a dormir con él y entonces es importante como retirarlo bien. En conclusión, el producto es muy bueno, pero para mí como que quisiera, o sea, tenía como que otros requerimientos y prefiero uno que me derrita más el maquillaje. Sin embargo, muy buen producto. Yo probablemente les había hablado ya de este protector solar. En algún momento terminé otro tarro y acá está el segundo. Este es el Antelios de la Roche Posay. El Antibrillo con color. Este trae una protección solar de 50 y bueno, como les dije, es con color. Es especial para pieles como grasas y con tendencia a acné. Y pues tengo para decir varias cosas. Este dice que tiene un efecto matificante y bueno, toda la cosa. Yo no soy muy amante de los protectores solar con color y les voy a explicar la razón y con este me pasó exactamente igual. Digamos que los protectores solares con colores es una buena alternativa para tú no maquillarte todos los días. Es decir, te haces tu rutina y te pones un protector solar con color y pues ya te cubre tus imperfecciones y no tienes que maquillarte. Pero aquí va mi pero. Normalmente esos protectores solares con color, si tú te pones un poquito, una cantidad mínima te queda bien, o sea, te queda decente y pues te lo puedes esparcir y no se va a ver feo. Pero si tú te pones más cantidad que es lo que realmente requieres en protección solar que es como medir en estos dos deditos pues ya el color se empieza a ver muy feo. Entonces yo sentía que me veía súper bronceada a veces tirando a naranja si me ponía la cantidad adecuada de protección solar y me di cuenta de que pues no era algo que me gustara. Me veía como más maquillada con esto que si me aplicara una base ligera o una BB Cream o un polvito. Y a lo último lo que hice fue optar por poner mi protector solar normal la cantidad que requería, el protector solar sin color y si necesitaba como una capita extra para cubrirme me ponía un poquito de este pero un poquito nada más que ya no necesitaba protección solar porque ya estaba como con mi protector anterior y me cubrían como las marquitas. Entonces, en conclusión me pareció un buen producto pero... y rinde demasiado. ¿Cuánto trae esto? Trae... espérame... Trae 50 ml. Me parece que rinde mucho es como cremosito, no es líquido es más bien cremosito pero siento que definitivamente o sea, el problema es el color. O sea, el color, el color si te aplicas la cantidad adecuada se va a ver feo. Y lo otro es que sí dice que efecto matificante pero también volvemos a la cantidad de protección solar que te debes poner. Si te pones esa cantidad que necesitas no te va a quedar tan matificado como dice ahí. Te queda mat... o sea, te matifica si te pones una cantidad pequeñita pero si te pones la cantidad que deberías ponerte no te va a quedar tan mate entonces se te va... o sea, como a correr o te vas a untar en la ropa o si vas a saludar a alguien y se va a untar entonces es mejor sellarlo. En conclusión era más trabajo para mí. Así que sigo optando mejor por los protectores solares sin color y más bien una BB Cream o algo ligero en mi piel para cubrirme cuando quiera maquillar. Continuaré con este producto que compré no hace mucho que les hice un beauty vlog de una marca que se llama Lala Fresh y se llama Bendita Hidratación es un serum con ácido hialurónico y también con la plantica con la CBD y trae 30 gramos y bueno yo esto lo vi por Instagram junto con el aceitico que ese todavía tengo un poquito y pues lo compré porque ustedes saben que yo en mi afán por el tema con el acné probaba todo lo que decía que era para el acné o que podría funcionar para el acné. Bueno, tengo para decir que el producto sí me gustó mucho como hidratante me gustó mucho sí hidrata súper bien y en conjunto con las goticas que vienen en el aceitico también súper chévere la sensación es rica es ligera hidrata mucho y bueno no me quitó el acné no sentí como una diferencia que me haya bajado el acné en ese entonces tampoco me dio más del que tenía sin embargo tengo un pero y el pero es que esto se me acabó en nada o sea en menos nada esto a mí no me duró un mes o sea yo no sé cuánto fue 15 días quizás no sé con exactitud porque ya hace tiempito que se me acabó y no recuerdo muy bien pero pues acá tú vas viendo cuánto cómo se termina les digo trae 30 gramos y pues claro también cabe aclarar que lo estaba aplicando de día y de noche pero sí siento que se acaba muy rápido yo al inicio como que empecé haciéndome como sacando dos partecitas dos vecescitas mira me salió un poquito y dije no quizás estoy sacando mucho entonces ya luego lo hice la hacía solo una vez y con esa vez pues me lo aplicaba pero aún así sentí que se acabó súper rápido entonces como que por esa parte no me gustó tanto porque bueno a mí este con las gotas me costó como 130 es que no me acuerdo muy bien pero no eran tan costosos pero igual pues que se acabe tan rápido no es tan chévere y por último facial esta cremita se acuerdan que les mostré en un beauty blog esta cremita de la marca Dermanat que es una marca como libre de químicos tóxicos una marca un poco más natural una marca colombiana yo compré este gel hidratante facial que trae 50 ml y bueno es para pieles digámoslo así más pues yo podría decir que grasa porque tiene una textura ligera no es grasoso se absorbe súper rápido y pues es como más para pieles mixtas y grasas de hidratación pero es más para ese tipo de pieles se terminó rápido el envase me gusta es de vidrio que te dijera o sea para mi piel que es mix no mi piel es más bien grasa es grasa y con tendencia a acné pues me gustó o sea no puedo negarlo me pareció una buena opción de hecho muy económica no recuerdo si me salió como en 30 mil o algo así me pareció una muy buena opción pues primero me gustan los ingredientes de esta marca que son mucho más límpidos comparados con otras marcas segundo es un gel hidratante entonces pues para pieles con grasas si tienes la piel grasa seguramente te va a gustar demasiado tercero pues sí como que me ayudaba a matificar un poco más sin embargo pues digamos que obviamente pues yo sentía que necesitaba como una hidratación extra con algún suero o algo porque con esto no era suficiente y pues también como que el único punto es que sentí que se acabó un poquito más rápido de lo normal pero pero pues ese no tengo problema porque si eso vale 30 o 40 mil pesos ok no estamos tan mal así que si me gustó lo volvería a comprar pero quisiera probar otros productos de la marca antes bueno chicas voy a continuar con unos corporales que tengo por acá quiero empezar con este aceite trifásico para el cuerpo de la marca Natura este es el de maracuyá yo creo que todas las que conocemos esta marca en algún momento hemos probado estos aceites trifásicos y tengo para decirles que esto es lo más delicioso que hay primero voy a empezar por lo malo yo pedí el maracuyá y no me gusta mucho esta fragancia no es que sea fea no pero no es mi tipo de fragancia para tener en el cuerpo porque de por sí yo no soy mucho de frutas amargas o ácidas a mí no me gusta el lulo el maracuyá nada de eso y tenerla en el cuerpo no era lo más agradable para mí no feo repito no feo lo puedo tolerar y todo pero soy más de aromas un poco más no sé quizás más cítrico o quizás más dulce pero no está mal esto trae 200 ml y pues es un aceitico que tú mezclas o sea bates un poquito lo mezclas antes de aplicártelo en la ducha te lo pones cuando ya te bañaste te enjuagas sales y chicas si ustedes quieren oler rico todo el día aplíquense una cosa de estas hay varias fragancias yo me voy a pedir nuevamente pero otro que quiero pedir creo que el de pitanga he escuchado que es muy bueno entonces excelente buenísimo lo único es que no me gustó mucho la fragancia y se acaba rápido si se acaba rapidito y eso que yo no lo usaba diario o sea yo lo dejaba como para mejor dicho cuando exclusivamente ese día quería oler muy rico o quería que todo el día estuviera oliendo rico pero si se acaba rapidito por lo menos para mí que me lo va a aplicar en todo el cuerpo chicas imagínense en una sola pierna ya me gasté la mitad pero bueno es un chiste tampoco exageremos pero ustedes me entiendan también de la marca natura se me terminó este exfoliante corporal de la marca todo día este es con semillas de damasco y textura en gel y la fragancia es de acerola e hibisco 190 gramos bueno en cuanto a este producto si tengo para decirles que este no me gustó tanto el aroma no es feo es rico es más bien dulcecito aunque me gustan más otros pero es dulcecito sin embargo para hacer un exfoliante corporal es muy suave o sea es demasiado suave los granulitos supremamente suave tanto así que tú no sientes que te estás que te estás exfoliando incluso en ocasiones lo que hacía o sea yo cuando me estoy exfoliando yo cojo incluso el guante para que me raspe más y aún así o sea era súper suave entonces como que sentí que no en realidad no quedaba exfoliado o sea era como si me aplicara un jaboncito y muy rico y todo pero no me exfoliaba mucho y tampoco perduraba como mucho el olor bueno también de corporal terminé este desodorante de la marca SUE que es un desodorante natural creo que es de una marca colombiana es un desodorante libre de aluminio con aceite esencial de eucalipto y trae 70 ml ustedes saben que llevo un tiempo tratando y buscando y probando desodorantes como de origen natural por aquello pues del aluminio y bueno todos estos tóxicos y pues este fue el último que compré y tengo para decirles que no se ha terminado le falta un poquito pero yo ya lo di por terminado y les voy a contar la razón este desodorante yo siento que con él pasé como que diferentes etapas y eso es súper normal porque cuando tú tienes acostumbrado tu cuerpo a los antitranspirantes y a todo eso pasarte un desodorante natural al inicio es complicado porque mientras te desintoxicas como quien dice sientes que los primeros días o semanas que no te va a funcionar hasta que luego tu cuerpo se adapta y te das cuenta que sí funciona entonces a mí me pasó obviamente con esto entonces los primeros días yo sentía como que no me funcionaba bien y así pero no me di por vencida porque pues yo me incluso me limpiaba con agua oxigenada en las noches y todo como para ir como que quitando bacterias hasta que mi cuerpo se adaptara al desodorante hubo un tiempo en que ya yo sentí como que como después de dos semanas dije ya sí me gustó me funciona no es lo más potente que yo he probado en desodorantes pero para ser natural y para un desodorante del día a día en el cual yo no estoy casi por fuera ni sudando todo el tiempo creo que me va a funcionar muy bien me funcionó súper bien hasta hace por ahí 15 días que yo dije ¿por qué esto ya no me está funcionando? o sea yo me lo aplicaba y era como que era raro porque no era ni siquiera como que no me funcionara sino que desde que me lo aplicaba sentía que o sea mejor dicho me lo aplicaba no ha pasado un minuto y yo ya me empezaba a sentir como un olor extraño y yo decía ¿pero qué es esto? si no estoy sudando no me he movido no he hecho ejercicio no he hecho nada y antes me funcionaba entonces llegué a una conclusión y creo que es esa pónganme cuidado el desodorante es enrolón y es muy bueno pero tiene un problemilla la tapita o el empaque siento que no funciona ¿por qué? te voy a decir ustedes saben que cuando usamos el desodorante hay que estarle limpiando la tapita y todo porque pues ahí se va como acumulando como bacterias cositas entonces tienes que ir limpiando pero este la tapa obviamente también se va acumulando pero mira como la tapa por dentro tiene muchas rosquitas entonces aquí te voy a mostrar yo lo dejé sucio ahorita para que lo puedas ver porque igual de una vez lo voy a botar chicas yo no sé si ustedes logren ver ahí pero adentro tiene manchitas o sea sucio como como bacterias que se van acumulando y ya se me hizo súper difícil limpiarlo o sea ¿a qué me refiero con esto? por más que yo le metía cositas porque yo siempre estaba como que limpiando limpiando pero llega un punto en que ya no ya no se limpiaba o sea era como que me tocaba estar consiguiendo copitos palitos quitándole para lavarlo o sea limpiando con cepillitos o sea y era como que ya misión imposible y a lo último si ven acá esta parte también yo no sé por qué siento como que la bolita se me desajustó o no no es que se desajustó yo la veo bien pero es mi teoría que a lo mejor a pesar de que yo lo estuviera limpiando quizás ya lo último lo que él hacía era que de pronto le aplicármelo o sea no sé es una teoría loca a lo mejor estas mismas cositas que se van haciendo como estas mismas bacterias quizás se estaban metiendo adentro del desodorante y probablemente por eso ya yo cada que me lo aplicaba sentía como que inmediatamente me iba dando como que un olorcito no sé chicas pero mira esto qué asco definitivamente chicas miren esto o sea perdón mostrarles esto pero esta es la parte que estaba adentro y mira cómo está o sea horrible asqueroso y yo he tenido desodorantes en rolón y nunca me pasó eso no sé qué pasó chicas no sé no entiendo porque nunca me ha pasado así yo siempre los estoy limpiando y todo eso pero pues no aquí ya no había nada que hacer y dije sabes qué esto hay que botarlo ya entonces pues digámoslo así que esa también es una de las desventajas a veces de los productos naturales que pues como no tienen como tantos cosas para preservarlos pueden suceder este tipo de cosas entonces como tal no es por hablar mal de él que claro lo estoy haciendo pero tuve una mala experiencia al final al inicio no es como yo siento que es como cuestión de empaque que eso pasó pero no sé siento que tengo que volver definitivamente a mi piedra lumbre que esa no me abandona eso es lo mejor mejor dicho lo más espectacular lo más barato y siempre me da por probar otras cosas y pues no tengo que volver a la piedra lumbre bueno chicas entre otras cosas terminé del cabello este tratamiento capilar de cerveza de elegir es para cabellos y maltratados sin sal y parabenos y sin sulfatos 300 gramos ustedes saben que a mí me gustan mucho los productos de elegir llevo años usando estos productos este tratamiento de cerveza especialmente huele súper rico y digamos que lo siento muy ligerito si tú tienes el cabello súper maltratado o ultra procesado como yo no vas a sentir tanto cambio yo lo siento como que un tipo acondicionador es ligerito no te queda el cabello pesado para nada chévere pero si tienes el cabello maltratado o tuviste o tienes decoloración si te recomiendo un poco de mascarillas más pesadas pero sólo eso me gustan porque los productos igual son muy económicos también terminé esta crema dental que es de una marca que no conocía se llama toothpaste esta sabor a menta es una crema dental con carbón activado y pues es libre de flúor me gustó mucho chicas fíjense que yo estaba mirando acá y si no estoy mal creo que esto es fabricado acá en Colombia entonces tendría que buscar en Instagram pero yo lo compré en una tienda naturista de acá de mi ciudad no recuerdo el precio creo que fue como 22 mil o algo así yo trato de usar siempre cremas dentales sin flúor entonces pruebo diferentes ahorita estoy probando una que me compré en estos días miren esta que tampoco conozco me la traje de donde el doctor roja se llama herbal toothpaste es de la marca Patanjali o Patanjali no sé y estuve revisando y esto es como de la India también es sin ni colores artificiales ni nada de eso entonces bueno en cuanto a esta me gustó duró muchísimo o sea no puedo decir cuánto pero siento que me duró demasiado me gustó mucho el empaque es súper chévere y práctico y salía fácil esta sí como que siento que es un poquito más difícil de sacarla pero esta salía súper fácil me gustaría investigar la marca a ver si tienen otras que no necesariamente sean con carbón activado pero que tampoco tengan flúor y bueno para terminar dos productos de maquillaje el lip serum de Sammy que es un brillito un gloss con serum es decir que te hidrata los labios a la vez que te los deja con gloss yo compré el transparente tiene ingredientes activos con aceite de jojoba y pues tengo para decirles que me gustó mucho sí sentía como que los labios se me hidrataban mucho más lo único que no me gusta es el aplicador como es en esponjita en vez de de estas que vienen de silicona esto lo que hace es que al momento de que tú tienes alguna tinta o algún producto aplicado en tus labios y te pones esto encima se va manchando esto por más que lo limpies antes de meterlo se va manchando y pues luego se pone como que así y no me gusta porque siento como que se me contaminan entonces pues ese fue lo que no me gustó también terminé este primer para cejas de Benefit me gusta mucho sí ayuda como que a preparar tus cejitas antes de maquillarlas como a peinarlas un poquito a dejarlas como más acondicionadas como quien dice chicas perdón se me había olvidado dos productos no los tenía en esta bolsita y se me había olvidado pero bueno lo voy a hacer de una vez empezando por este polvo compacto de Ana María que ustedes ya sabrán cuál va a ser mi opinión al respecto se me terminó compré el tono Avellana creo sí un polvo maravilloso un polvo compacto buenísimo que hasta ahora de todos los que he probado mi favorito por el precio por el color por la fórmula la textura es no comedogénico o sea no tengo mucho que decir al respecto solo que me encantó lo único de pronto es que sí se terminó un poquito rápido pero pues chicas uno se aplica esto todos los días imagínense y eso que yo con este no me retocaba porque una de las ventajas es que sentía que cuando me aplicaba este polvo no me brillaba la cara o sea en todo el día en cambio miren por ejemplo hoy me apliqué el L'Oreal infalible y al rato me empieza a brillar la cara de hecho acá ya lo tengo brillante con este me duraba intacto o sea yo no me tenía que retocar el maquillaje con este polvo así que lo volvería a comprar me parece súper económico está entre 20-25 mil pesos no sé depende si lo compras en promoción o no yo definitivamente lo amo lo volvería a comprar y uno de mis productos favoritos y también por último terminé esta crema de día de la marca C2 de la línea System Time Especiales es una crema con factor de protección solar de 30 y trae 50 ml bueno tengo para decir que es una crema muy buena en qué sentido pues tiene buenos ingredientes y pues de por sí la marca se caracteriza por eso sin embargo siento que no era tan hidratante por lo que al venir con protección solar como que es un poco más tirante no entonces sí te recomiendo que te pongas antes un suerito o algo así y después esta pero bueno dejándose a un lado que de hecho la presentación me encanta me parecen súper lindos estos productos o sea los no sé la línea como tal me parece muy linda sí tengo para decir que yo siento que cuando me la aplicaba a mí me daba como que un poquito más acné de lo normal entonces no quiero decir con esto que la crema sea mala para nada sino que ustedes saben como les dije desde el inicio cuando uno tiene acné casi todo le da acné son muy pocas las cosas que no te alborotan más ese acné entonces desafortunadamente me pasó a mí me hubiera encantado que no me pasara porque me gusta mucho es un producto tipo alergénico entonces son cosas que pasan chicas no importa la marca no importa si es cara o barata esas cosas pasan tienen una línea muy bonita muy chévere pero desafortunadamente pues así es mi piel así es mi acné y nada que hacer en cuanto a eso si ustedes no sufren de esa condición como yo pruébenla probablemente les va a gustar mucho y bueno chicas creo que por ahora esto es todo en cuanto a mis productos terminados según yo este video iba a ser corto pero pues ustedes saben que hablar de tantos productos a la vez siempre se va a tornar un poco más largo de lo normal yo les agradezco por acompañarme hasta el final de este video si eres nuevo y te gustó el contenido del canal te invito a que te suscribas en la cajita de descripción te dejo mis redes sociales no siendo más nos vemos en el próximo video chao 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 chao